Nuevas impresionantes imágenes, mezcladas en una presentación de video de una nube de hidrógeno en la constelación de Centauro fueron tomadas desde Chile. Las nubes rojizas perecen muy densas, sin embargo, no pueden ser percibidas a simple vista. La mejor imagen de la nube de hidrógeno GUN 41, que se encuentra a unos 7300 años luz de la Tierra en la nebulosa del Pollo Corredor, fue obtenida por el Observatorio Europeo Austral, eso, desde la CIA, Chile, informa el sitio web de la institución. En la foto, las nubes de la GUN 41 se destacan por su color rojizo, que se debe a la energética radiación lanzada por las estrellas jóvenes calientes. Sin embargo, esta nube de hidrógeno es casi imperceptible para el ojo humano, lo que explica por qué esta nebulosa fue descubierta solo en la década de 1950 por el astrónomo Colling un tras analizar las imágenes de esta área del espacio desde el Observatorio cerca de la capital australiana, Canberra. Cabe mencionar que cerca de la GUN 41, en la constelación de Centauro, existen un gran número de nebulosas brillantes, asociadas a jóvenes estrellas calientes formadas a partir de las nubes de hidrógeno. Su aguda radiación estimula los restos de hidrógeno cercano, por lo que el gas se ilumina en tonos rojizos, característicos de áreas de creación estelar. El ESO ha formado una nueva imagen de la GUN 41 tras combinar las fotos sacadas con filtro verde, azul y rojo y mezclarlas posteriormente con una imagen tomada usando un filtro especial, elaborado precisamente para captar el brillo rojizo del hidrógeno.